Música Bienvenida a familia de Hogar y Pan, estoy muy contento de saludarlos y el día de hoy les voy a enseñar a preparar un pan favorito del desayuno para muchos los cuernitos de danés, espero que los disfruten Gracias por ver el video 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 El pan quedará espectacular Gracias por ver el video El pan es tan versátil Y los cuernitos de danés Han salido del horno